Hola, soy Emilio Rantia y estoy con Cecilio Domínguez y vamos a responder algunas preguntas. Ah, vos sabés quién es. Vos sabés, no mientas. Ahí. No mientas. Dale, dale, dale. Están muy chiquitas aquí, güey, no las encuentro. Ok, ok, te la voy a aplaudir, si puede ser. Le echó ganas, güey. Se barrió y... Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, es que yo no sé, a ver. Sí, eso sabemos. Tú no. Pero yo creo que de qué habla más idiomas... Praidoria, ¿no? Portugués, español. ¡Qué portugués, español! ¡Inscríbete al canal! Ayrton también habla portugués, español y mastica por ahí el inglés un poco. Ahí ya llevas ventaja, papá, ya son 2.4. ¿Tú cuánto sabes? Ingles, español. Sí, hermano, le vamos a poner acá el estimado. ¡Qué bien! A ver, qué más raza. Ay, sí, no sé, güey. ¿Quién es el que cree que Venus es inglés? A mí porque me dijo, ya me acordé, ya me acordé, el otro día hablamos. Aquí está, el otro día dijo. Dijo, dijo, que no, no, yo no lo uní madre. Yo lo he visto dormir varias veces, flaca hermosa. No manches. ¡Me asustaste, p***! Hermano, cierto, loco. Sí, sí, me despertó varias veces ahora que fuimos a no sé dónde. Sí, 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 es de brodero. ¿Tiene? Sí. Bueno, tiene la vejiga muy chica o toma mucha agua, no sé. ¡Qué bien! ¡Claro, güey! Sí, claro, papá. Afortunado en el juego. A ver. A ver, a ver. ¡Olimbro! ¡Olimbro! Afortunado en el juego. En el juego y el amor. ¡Olimbro! ¡Qué bien! ¿Quién se la come? ¡Bien! No sé, güey. ¡Claro, güey! Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde estás? ¡Ahí! Así es valiente. Sí, sí, lo aventamos al ruedo. ¿Qué va a ir? Que va a ir a ayudarte, aunque esté haciendo lo que esté haciendo. Ah, hermano, seguro esto. Seguro. Yo tengo a otro contrincante, güey, que le da batalla. Sí, claro, güey. ¡Uuuh! ¡Claro, güey! Mi guerrero, güey. Sí, cómo no. No, este es mi caballo, amigo. ¿Sí, sí? Por la barba, güey. Por Dios, vikingo y otro... Por la barba, pero este... Este le lucha, pa. ¡Ah! Si quieren ver más contenido como este, suscríbete al canal.